Terminaremos de redactarlo aproximadamente en las mismas fechas que el estudio informativo de la segunda plataforma del Valencia-Castello, es decir, en septiembre de 2021, tras lo cual será igualmente sometido a información pública y ambiental, en la que todos los que estén interesados podrán presentar las alegaciones pertinentes. En cuanto al soterramiento o fase 3 del canal de acceso, esta actuación, junto con el derribo del puente de Giorgeta, será el primer paso para acabar con esa gran cicatriz que divide los barrios del sur y liberar los suelos pertinentes para culminar el futuro Boulevard García Lorca como para la urbanización de los solares del entorno. Igualmente, les informo que actualmente estamos trabajando en el proyecto constructivo del soterramiento del canal de acceso y hemos previsto la licitación de las obras antes de finalizar 2021, así como una asignación presupuestaria, que ya aquí mismo, y cuenta de ello, una consignación que afigura los presupuestos generales para el año que viene de 52,8 millones. En esta ocasión hemos tenido la oportunidad, también la presidenta de ADIF, el secretario general de Infraestructuras, que me acompañan en esta ocasión, de presentarle al presidente de la Generalitat y al alcalde el conjunto de actuaciones que englobarán lo que nos gustaría llamar metamorfosis urbana de Valencia. Y quisiera compartir también, tanto con ustedes como con el resto de ciudadanía, los resultados de este trabajo. Recuerdo que hace dos años, encontrándonos también el alcalde y el presidente de la Generalitat, en la apertura de la primera fase del Parc Central, anuncié que estábamos trabajando en la firma de un nuevo acuerdo interadministrativo. Acuerdo con el que meses después, en marzo de 2019, las tres administraciones firmábamos las bases del desarrollo de las tres actuaciones que transformarán la ciudad. La fase 3 del canal de acceso, la estación central y el túnel pasante. Unas actuaciones que no solo avanzarán en la integración del ferrocarril en esta ciudad, favoreciendo también la integración de los barrios de Rusafa y Malilla, con una cohesión urbana verde, paisajística, ecológica y sostenible, sino que también permitirán renovar y actualizar las instalaciones ferroviarias a las circunstancias actuales y futuras. Gracias.